¿Para llegar hasta aquí? Hombre, ha sido mucha dedicación y sobre todo que he sabido esperar cuando he tenido que salir, ¿no? Había proyectos anteriores que igual no... o no estaba muy a gusto o... o igual realmente no confiaba tanto, ¿no? Como para moverme a nivel nacional, ¿no? Que yo creo que moverse a estos aspectos yo creo que ya es... Tienes que tener ganas, ganas y sobre todo confiar en lo que estás, ¿no? Llevando, ¿no? Y yo creo que viviendo hacia atrás, vamos, se lleva todas las medallas como para defenderlo, vamos, durante mucho tiempo.